De un día para otro nos quedamos sin trabajo, a pesar de ser una actividad formal no recibimos ninguna asistencia, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, por lo cual estamos muy preocupados, inclusive ahora que se alargó 15 días más, la verdad que hay mucha gente que vive exclusivamente del taxi, ya sea titular y choferes, el chofer trabaja por día, el chofer, digamos, no factura, no cobra, no tiene ingresos, entonces la verdad que es muy preocupante, porque estamos queriendo que por lo menos que nos incluyan en el programa que la municipalidad está, digamos, asistiendo a la gente con cajas de alimentos para hacerles llegar a los muchachos que viven de esto, es decir, tanto los choferes como los titulares. ¿Cuántas unidades están operativas en este momento? Habrá un 20% aproximadamente, que te digo que es un montón para lo que hay, porque directamente no hay trabajo, nosotros como servicios públicos sí o sí tenemos que cumplir una guardia, y ese 20% que hay, promedio, deben estar haciendo un promedio entre 4 y 5 viajes por día, lo cual te imaginas que es nada, directamente es nada. O sea, un chofer si sigue trabajando porcentaje se puede llevar 200 o 300 pesos, más de eso no se lo lleva. ¿Ustedes han recibido algún tipo de asistencia de elementos de higiene, barbijos? No, no, nosotros lo que hicimos lo hicimos todo en forma particular, inclusive en nuestra institución, que tenemos Sociedad Radio Taxi, fuimos los que empezamos a desinfectar los vehículos que lo hemos hecho en forma masiva durante una semana y pico, hasta que ahora la institución también se tuvo que cerrar, porque, digamos, trabaja el mínimo de personal para las cuestiones básicas, digamos, entonces ellos tienen un kit cada uno en su auto. ¿Cómo piensa que va a continuar la situación teniendo en cuenta que hay dos semanas más como mínimo de esto mismo? Y empeoriándose, evidentemente estos 15 días, calculá que no hay trabajo, y me animo a decirte que mañana por la misma necesidad va a salir más gente a trabajar, es decir, más taxista a trabajar, así que la torta que no es nada, se va a seguir repartiendo entre más gente, así que es muy, muy preocupante.